Seguimos adelante y nos encontramos con el muy pedido Federico Clem Gracias a todos los que han escrito a nuestra dirección de e-mail Aunque Ud no lo viera, arroba telefe.com Esto pasó, esto salió al aire En el programa del recordadísimo Federico Clem Se llamaba El Banquete Telemático Todo el mundo sabe que es un reconocidísimo Era un reconocidísimo crítico de arte Era un reconocidísimo artista también Lo que nadie sabe es que Federico Clem era un eximio jugador de fútbol Puesto número 5 para un artista del fútbol O para el penalista del arte Federico Clem ¿Qué fue? ¿Un gol, chicos? ¿Un gol? ¡Qué fenómeno, Federico Clem, qué trucha la pelota que le tira! ¡No se puede creer! La hostilidad del tipo para ir corriendo hacia ella Y la imagen final, todos de la mano Un verdadero fenómeno ¡No se puede creer! ¡No se puede creer! ¡No se puede creer!